Hola amigos, ¿cómo están? Espero, espero que estén muy, muy, muy bien, que estén codeando, que estén haciendo, desarrollando software, que estén aprendiendo, enseñando, creando empresa, haciendo todo lo que lo haga, lo que hagan felices y felices a los demás. ¿Listo? Gracias por estar de nuevo con nosotros. Me presento nuevamente, mi nombre es Juan Guillermo Gómez, me pueden escribir a Juan.Gómez01.gmail, me pueden seguir por Twitter, por JGGómezT, me pueden conseguir, y una diapositiva muy corta de vanidad. Como les comenté, soy colírico fundador del Gigi Cali, soy CEO de DevHack, y ¿qué es DevHack? Es, vimos la necesidad en nuestra ciudad, en el país, en la región, de crear un espacio para construir y desarrollar con pasión soluciones, progreso, negocios y oportunidades para crecer. En DevHack se fundamenta su asistencia en el aprendizaje apasionado, entusiasta y generoso, cualidades de un hacker, de innovación, de curiosidad. En DevHack nos importa cuánto quieres aprender, podemos ayudarte a llegar donde quieres, queremos que entiendas que puedas cambiar el mundo desde tu PC. Eso hacemos en DevHack. Soy CEO y socio de Lead IES Consulting, una empresa que desarrollamos software a la medida, sin embargo, estamos migrando a una startup llamada EcoSafe, luego les contaré un poquito de eso, y otras cositas que he realizado. Fin a la diapositiva de vanidad, fin a las diapositivas y vamos a lo que vinimos. Entonces, hablamos en el video anterior sobre Fairbiz y las cosas básicos. Entonces, vamos a ir ya a un poquito ya más de código. Entonces, vamos a, primero, que conozca la plataforma de Fairbiz, van a su browser, facebook.nobol.com, aquí van a ver los servicios que hablábamos, todos esos comentarios, que no los usa Fairbiz. Algo que hay que mostrar aquí de pronto la parte de precio. En la parte de precio hay algo muy importante aquí que nos dice que es free. Toda la parte de Analytics, de Authentication, de Cloud Messaging, de Crash Reporting, Dynamic Links, Invites, Notification, Remote Config, toda esta parte es free. La parte de analítica es poder tener la data que quieras, cantidades de datos, gigas, teras, y puedes procesarlos y esa data es tuya y es de forma free, gratuita. ¿Qué cobra Fairbiz? Estos servicios, más que todo, round database, storage y hosting cobra por almacenamiento y gigabytes descargadas. Ustedes ven, dependiendo del plan, pues, va a tener mucho más espacio y, digamos, en la base de datos va a tener backup automáticos. Lo mismo que en la parte de storage, hosting, tiene ahí unos cambiositos, Tesla, dependiendo de los dispositivos que tengas tú corriendo las horas. De resto, todos los demás servicios son free. Hay planes, aunque puedes pagar por lo que usas y por acá, hay una calculadora donde puedes calcular o estimar cuánto puedes pagar en el mes. ¿Listo? Ahora sí, vámonos. Vamos a ir acá, a ir a consola. Yo me autentiqué con mi cuenta de Gmail y vengo acá de la consola. Acá la consola ha tenido diferentes proyectos. Lo que vamos a hacer es crear un nuevo proyecto. Vamos a ir acá, acá hay un nuevo proyecto. Yo voy a colocar, después les explicaré poco a poco la aplicación que vamos construyendo. Voy a ir aquí a internet Colombia, le voy a colocar y voy a decirle crear proyecto. De esta forma estoy creando un proyecto en Firebase. Yo voy a crear proyectos dependiendo de mis aplicaciones, aunque un proyecto puede tener adicionada varias aplicaciones Android. Como dice acá, varias aplicaciones iOS puede contener o varias aplicaciones web. Así que la organización depende lo de tu contexto y de tu necesidad. ¿Listo? Entonces vamos a ir acá y vamos a agregar una aplicación en Android. Entonces les voy a mostrar una aplicación ejemplo que tenemos que vamos a trabajar la parte de autenticación. En eso nos vamos a enfocar en este video es la parte de autenticación por email y password. Entonces la aplicación es algo muy sencilla que lo que hace es que tiene una pantallita de iniciar, autenticar, iniciar, sign in y otra de crear una cuenta. ¿Listo? Algo muy sencillo, muy básico, pero para mirar los servicios de autenticación de Firebase. Entonces lo primero que nos dice para poder usar todos los servicios de Firebase desde una aplicación Android, pues vamos a, nos está pidiendo una llave, ¿sí? Una firma, un certificado y el nombre del paquete. Yo hice, ya he generado esto, lo generé de una forma sencilla. Lo que hago yo es como un truquito de crear una actividad que contenga Maps y cuando hago esto automáticamente pues me genera la firma. O si no, lo puedo hacer con las herramientas de Java. Entonces lo que voy a hacer aquí es copiar primero lo que me está pidiendo el paquete, que es este. Lo coloco acá y después esta certificada, esta firma, esta llave. Ay, perdón. Tin, 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 tin. Y estamos. Ay, perdón, ahí no iba. Listo. Y esto es opcional. Voy a añadir aplicación y él me va a descargar automáticamente un archivo JSON. Este archivo JSON lo que contiene son las diferentes datos, propiedades y llaves para poder usar los servicios de Firebase desde una aplicación Android. ¿Listo? Entonces lo que vamos a hacer y lo que nos dice la documentación es que cambie de vista, ¿sí? A proyecto y colóquelo en la carpeta app. Entonces lo que vamos a hacer es venir acá, vamos a darle a descargas, aquí está, vamos a cambiarlo aquí de vista, proyecto, vamos a ir acá a app y en app lo que vamos a hacer es arrastrar este archivo y colocarlo acá. Y listo. Si abrimos ese archivo, como les comentaba, tiene diferente información como una metadata en el que me permite poder autenticarme, poder usarlo y usar los servicios de Firebase. ¿Listo? Sencillo. Sencillo. Ahora, ¿qué más me dice? Luego aquí me dice continuar, le damos y me dice que tengo que adicionar en el grado del proyecto, adicionar esta dependencia. Voy a ir acá del proyecto, voy a cambiar de nuevo, voy a ir aquí del proyecto, voy a adicionar esto aquí. ¿Listo? Y me dice que en el grado de aplicación agregue esta línea en la parte inferior, en la parte de abajo de ese archivo. Entonces voy a ir acá y voy a agregarlo acá. Y le voy a dar sincronizar. ¿Listo? Y le da sincronizar. Y con esto tenemos nuestra aplicación adicionada. Mientras este señor aquí termina, como de aquí que me está pidiendo actualizar, termina, vamos a ir a la parte de autenticación. Entonces aquí pueden ver todos los servicios que hablábamos de Firebase anteriormente en el pasado video. Y vamos a enfocarnos en la parte de autenticación. Entonces en la parte de autenticación lo que vamos a hacer es darle a, tiene diferentes, Firebase nos ofrece, recuerden que es un backend como un servicio, nos ofrece diferentes formas o métodos de iniciar sesión o autenticar. Me voy aquí a esta pestañita y aquí va a ver todas las formas de que los proveedores de autenticación o de inicio de sesión. Tengo proveedores terceros, o sea que ellos administran la cuenta como Google, Facebook, Twitter o GitHub y puedo tener algo anónimo. O puedo tener algo electrónico o contraseña en el cual yo voy a administrar. Es lo interesante de Firebase. Lo interesante de Firebase es que él me brinda un SDK tanto para Android, para web, Java, Node y otros lenguajes o por medio de sus APIs, para que yo pueda dar una forma ágil y sencilla la parte de autenticación o inicio de sesión. En este caso vamos a usar un correo electrónico y contraseña. Y en otro video haremos con terceros. ¿Listo? Lo que vamos a hacer es habilitar y guardar. Normalmente nosotros tenemos que construir algo para autenticación. Entonces tendríamos que construir pues un modelo de datos, tenemos que construir unos servicios, unas APIs para que sean consumidas por nuestra aplicación móvil. Y esas APIs pues deberían tener todo el procesamiento y la lógica de negocio para, pues primero para crear una cuenta y ese crear cuenta, pues cifrar la contraseña, tener ahí métodos de privacidad, de seguridad, de confidencialidad, de integridad, ¿ok? Y también otras operaciones para poder yo consultar si es usuario, en verdad, es quien dice ser. ¿Sí? También en un proceso de seguridad, o sea, en autenticación, podría ser que el usuario se haya olvidado la contraseña, así que debo de brindarle una forma, un mecanismo para que pueda recordar la contraseña o que yo también quiera validar que si ese, como decir, mi contraseña, en verdad, ese correo exista o que el usuario pueda cambiar de pronto su correo electrónico. Entonces, este proceso lo debo hacer. Fermi me brinda de una forma muy sencilla esto. Aquí estoy habilitando el proveedor electrónico de contraseña. Me brinda, como les decía, un conjunto de CDK, su APIs, y yo voy a poder usarlos y él se va a encargar de realizar el registro y guardarle una base de datos de Fermis interna. Y yo nunca voy a conocer ni el password ni nada de eso, sino que me genera un identificador único. Pero además me ofrece todo el proceso que les comentaba. Me ofrece todo el proceso de poder hacer verificación de dirección de correo electrónico, restablecimiento de contraseñas y cambiar dirección de correo. Y lo que hace es, digamos, para la verificación envía un correo donde le envía un link para que él verifique y luego yo pueda, ya ahí sí, desde una aplicación de poder que él se autentique. O, si él envió la contraseña también, existe un procedimiento en el cual envía un correo, le da un link para que él pueda cambiar. Miren que todo esto lo hace Fermis, ofrece unas pantallas para ello y uno no tiene que hacer este tipo de cosas. Entonces, una parte muy sencilla. Bueno, luego podríamos ver esta parte. Hoy no voy a enfocar algo muy corto, es como creo rápidamente inicio de sesión. ¿Listo? Entonces, aquí lo habilito. Ahora voy a venir a mi aplicación de Fermis. Bueno, por aquí tenía un error, pero era que el archivo jd. json había copiado el que no era. ¿Listo? Pero entonces continuemos, compilado todo correctamente. Tenemos eso, volví el ejecuté, el grego, y funcionó. Todo muy bien. Entonces, vamos acá. Tenemos esta parte de aplicación. Ahí está. Y listo. Entonces, vamos ahorita así. ¿Qué es lo otro? Ah, bueno, les voy a mostrar también la documentación. Fermis es una muy buena documentación. fervets.go.com.com slash docs. Y aquí pueden encontrar información, tanto para diferentes plataformas, de sus SDKs como también para diferentes tecnologías y demás. voy a ir a android y vamos a darle aquí a guía de inicio acá vamos a buscar la parte de autenticación y la parte de autenticación la parte de autenticación usando password listo desde android lo primero que hay que hacer es adicionar la librería en el grado si adicionar esta librería yo ya la tengo acá adicionada si ustedes ven hasta aquí una versión 02 february se mantiene actualizado esto fue como hace dos semanas creo que yo hice esto entonces february ya se ha actualizado y hace semanas está listo entonces ya se ha actualizado mantiene en constante actualización adicionamos eso corremos atrás el grado y listo ahora sigamos a nuestro código le vamos a ir acá la presentación y eso es fragmento ese fragmento o de primero el de sign up o sea crear la cuenta cuando acción del botón de crear la cuenta lo que se está haciendo es llamando a este presente a este presente lo que vamos a hacer es decirle aquí señor vamos a crear la cuenta entonces vamos a crear una clase una variable de tipo fervice out si y vamos a crear el constructor a inicializar entonces mout y ya tenemos la instancia de fervice out listo y ya en nuestro método de crear la cuenta lo que hacemos es decirle mout.create user with email and password crear el usuario con email y password nos va a pedir el email y una vez completo la tarea lo que vamos a hacer es hacer una clase una misma aquí que obtenga para obtenga para obtener el resultado recuerden que estamos dando un sdk de fervice o sea que internamente fervice se encargue de comunicarse con las apis y esto lo hace de forma sincrona cuando una vez termine lo que hace es que llama a este método como un callback para mirar la tarea si fue exitosa o no entonces decimos aquí tags.isuccessful o sea si fue exitosa que vamos a hacer o sea si todo si creo bien la cuenta adecuadamente correctamente lo que vamos a hacer es que él vaya vaya a la actividad de la aplicación en este caso pero además le vamos a decir aquí que muestre un mensaje que se autenticó visto como bienvenido y si no si no si no entonces le vamos a decir que hubo un error al momento de autenticarse así que aquí en tags podemos obtener si eeh la excepción para que él la imprima que es lo que hace el fragment pues muestra un mensaje bienvenido y el otro se ve un error de muestra el mensaje error listo sencillo esto es todo lo que hay que hacer para crear una cuenta en Ferbes con email y password Ferbes se va a encargar de encifrar esa contraseña se va a encargar de validar que ese password cumpla con los criterios y unas buenas prácticas o sea que tenga números, que tenga letras que tenga un mínimo de 6 caracteres una longitud mínimo de 6 perdón, que sea alfanumérico que tenga ahí la documentación está así que yo ya me he librado de hacer ese tipo de cosas ¿listo? por este lado ya tenemos esto ahora vamos a ir a la parte de sign in cuando lo hago sign in lo que hace es llamar también este presente de acá aquí lo que va a hacer es vamos a ingresar entonces acá vamos a quedar aquí una variable listo y ya tenemos la instancia de Ferbes una vez esta aquí creo que vamos a hacer vamos a exigir que se loguee, se autentique con email y password le pasamos el email le pasamos el password y lo mismo y lo mismo ahí si ganamos un listener y le pasamos una clase aquí anónima que una vez termine llama este método ¿qué va a pasar? una vez el termine pregunta aquí preguntamos si fue exitoso si fue exitoso ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer lo mismo ir a activity home listo y vamos acá a decirle diga punto un señor de su no está exitoso y si no un error y obtenemos punto get exception aquí como ya va a hacer el indicante yo puedo saber qué usuario es entonces vamos a imprimirlo en una consola hacerlo aquí de una forma rápida y yo puedo saber acá cuál es el usuario el resultado y el resultado puede saber cuál es el usuario el usuario puede saber ya diferentes datos el ID el identificador único su token zip o el correo entonces empezamos el correo o el display name o algo así listo en ese caso el correo y listo señores es todo ¿qué haríamos aquí? ir a otro podríamos aquí guardar en share preference sus datos del usuario para poder mostrárselo luego en un dragón un dragón o un menú o alguna cosa mostrarlo sus datos y guardar un token para hacer de pronto si yo tengo un back recuerden que esto es un token con JWT entonces yo podría guardar con ese token en un back que yo tenga para guardar otros datos de ese usuario ¿listo? así que tenemos esto listo y vemos una cosita aquí está mostrando estamos poniendo mensajes y aquí aquí algo si decía algo que falta por acá y tenemos listo corramoslo vamos a ver 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 yo podría crear una clase una clase como estoy por acá creando una Ferbis Helper en donde en ese helper se encargue de hacer esto no lo tenga digamos en los presentes sino que sea un helper para este ejemplo pues lo hice de esa forma listo hay muchas formas dependiendo de la arquitectura que tú tengas en tu aplicación pues donde debería ir la parte de de este código de Ferbis ejemplo podría ser un helper y podría ir ser una fábrica para que no haya un acoplamiento si en algún momento quieres cambiar eso por otra tecnología o crear uno propio pues no tenga mucho impacto en la aplicación en el código listo esperemos corra vamos a ir mientras viendo aquí aquí en usuarios lo que va a hacer es que en este momento no tengo ninguno pero aquí vamos a mostrar los usuarios que se van creando o los usuarios que han accedido por medio de otro mecanismo o inicio de terceros como Google y esto listo aquí ya la aplicación ya salió lo que vamos a hacer es crear una y vamos a colocarle nombre Juan un correo y una contraseña como dice Ferbis se encarga de validar las cosas entonces vamos a colocar una contraseña 1 1 2 3 3 A A C ejemplo y vamos a darle crear cuenta bienvenido cuenta crear correctamente si ustedes vieron abajo si me acaso van a ver el avisito el todas vamos a ir acá a Ferbis actualicemos esto y debería haber creado la cuenta si ustedes ven aquí aquí está la cuenta tiene un identificador único yo aquí no puedo ver el password ni nada de eso pero si estoy me poniendo de recordar la contraseña y yo puedo imaginar los usuarios que yo quiera el número que quiera es ilimitado recuerden que esta parte es toda free miren que yo aquí ya tengo y acá puedo de pronto hasta cambiar bueno aquí puedo cambiarlo si quiero y naditar las cuentas o eliminarlas ahora vamos a ir a la a esta partecita y vamos a colocar cualquier otro correo ejemplo .com y vamos a colocar password aquí vamos a ver que hace dice que el número es un usuario identificado o que así borra entonces vamos com vamos a iniciar y bienvenido el mismo mensaje que tenía bienvenido o sea que aquí ya me estoy autenticando esto es algo muy sencillo mire que cuánto demoramos y eso que les expliqué en crear unas cuentas y validarlas o sea que todo ese proceso de autenticación de inicio de sesión si queremos algo personalizado lo podemos hacer y Ferb también brinda unas interfaz gráfica se llama un tools que se llama Ferb UI que te permite hasta que ya tiene todo esto o sea la email password inicio tiene la pantalla de creación y hasta tiene como el código o sea ya tiene casi todo que lo que tienes que hacer es muy poquito o sea que tienes una parte de autenticación en algo una plataforma muy robusta confiable seguro de una forma ágil rápido y sencillo listo para otro video les mostraré otras propiedades como la validación como recorrer la contraseña y también hacerlo en una aplicación web listo gracias amigos espero le den like a este video lo compartan y sigan con nosotros con DevHack y con GDX muchas gracias y hasta luego hasta una próxima chau